El Sindicato de Obreros de Hospitales y Clínicas se unió este jueves a la protesta realizada a las afueras del Hospital Universitario de los Andes por parte de los médicos que laboran en este lugar. El Sindicato de Obreros de Hospitales y Clínicas nos asumimos a este paro de médicos, a este paro de trabajadores en general, ya que vemos con tanto dolor como se están muriendo los pacientes por no haber medicamentos, por no haber insumos, por no haber comida. Esto es triste. Le hacemos un llamado al Ministro de Salud que deje de ser payaso, de venir a inaugurar hospitales donde en los cuales en los hospitales se están muriendo los pacientes. No hagan propagandas falsas, propagandas inhumanas que ustedes no tienen corazón. Y se le hace un llamado al Presidente de la República que tome corazón lo que está pasando en el Hospital Universitario de los Andes, donde los pacientes fallecen cada día por no tener medicamentos, por no haber insumos. Asimismo, informó que en las próximas horas se llamaría un paro indefinido con el fin de exigir a las autoridades una respuesta ante la grave situación por la que atraviesan los centros de salud en el país. María Valentina Zambrano, pasante UNICA, ULINFORMA. ULINFORMA.